A propósito de ese debate que se ha generado en el país sobre quién debe encargarse de la compra y la distribución de las vacunas, el alcalde de Girardota ha dicho que está de acuerdo con que lo haga el gobierno nacional si puede garantizar el envío de estas vacunas a todos los municipios del país. De lo contrario, dice el mandatario, él podría comprar, su municipio podría comprar las vacunas para los habitantes de Girardota. No me importa si todo el presupuesto municipal se van las vacunas, pero la prioridad para este país hoy, para todos los gobernantes, tiene que ser vacunar a nuestra gente. Lo demás pasa para un segundo plano.